En Nacional se confirmó la salida de Jimmy Chara, una baja sensible en la plantilla que consiguió el título, aunque los directivos ya trabajan en su posible reemplazo. En el balance de los verdes ganaron el año, consiguieron la Estrella 15 y jugarán la versión 2016 de la Copa Libertadores de América. En Nacional la Estrella 15 llegó con otra rueda en el cuerpo técnico. Para el presidente el principal acierto del año fue la contratación del nuevo entrenador. Con las novedades o con los cambios que se presentaron del cuerpo técnico por su salida del profe Juan Carlos para ir a Sao Pablo y posteriormente ya estar en la Selección México, teníamos que ser muy objetivos y tener un suficiente criterio para seleccionar a ese cuerpo técnico. Y esa decisión le dio un giro futbolístico al equipo que terminó como el club con más títulos en el fútbol colombiano. Estamos convencidos de que no nos equivocamos y gracias a Dios está con nosotros el cuerpo técnico actual como es el profe Reinaldo Rueda, un gran ser y un excelente profesional. Entonces creo que un reto muy grande que se nos presentó en mitad del camino fue ese de no equivocarnos en la selección del cuerpo técnico y afortunadamente esto se dio así. Este año Nacional no solo ganó en finalización, también reclamó cupo a la Copa Libertadores. El compromiso es terminar de diseñar el equipo para la temporada 2016. Por el momento la prioridad es el reemplazo de Jimmy Chará, quien regresa al fútbol mexicano.